¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para el canal. Estamos acá con Tito Rocket League. Hola, ¿cómo están amigos? Bueno, vamos a jugar un partido, un partido solo, así que vamos a ver. Uno solo, ¿eh? Vamos arriba. Uno solo. ¿Qué corazón sos vos? Yo soy Uruguay y vos sos Argentina. Vamos arriba, vamos. ¿Cuántas copas tenés? Yo, unas cuantas. Pero yo una más que vos tengo. Vos sos Kito Kart. ¿Kito Kart? ¿Me uno ahí? Sí. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a acabar. ¡Arranco! No le pusiste bandera ni Mateo. No me importa. ¿Por qué? Me mandé los colores de Argentina. No le pusiste la bandera. ¡Gol! 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 ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Es horrible! ¡Empezamos muy bien! ¡Empezamos excelente partido! ¡No! ¡Niceto curra! ¡Niceto curra! ¡Niceto curra, Tito! ¡Ah! ¡No, papá! ¡No! ¡Tito! ¡Qué pedazos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Que te pasa! No me pese mi angustia rostro Ay que malo que soy por favor Ay tremenda cachetada me diste Hasta acaba de sonar y todo Que feo sonar Dejaste el cachete rojo La saque, que soltudo Vamos que se puede Vamos que se puede No, tremenda patada me diste Pero yo voy a hacer igual Voy a pilotar, voy a pilotar, voy a pilotar No, te voy a pilotar Golazo Vamos Uruguay ¿Cuántas copas tiene? ¿Cuántas copas tiene? Argentina tiene 15 y Uruguay tiene 16 Ah pero bueno, no importa Argentina tiene muchas copas también Vamos, vamos Vamos No, 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 no Ni se te atreva Tito, queres estar en el horno Hola, 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 hola NO De la j***, pero no logré Sacarla Queda 3 minutos vamos Quedan 3 minutos Otra vez en mi anco es injusto 1,2,3 ah, 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 ah ah, ah bueno vamos arriba muchachos vamos, siempre decís lo mismo vamos arriba muchachos bueno, a ver, a ver gol gol de que papá si no estás haciendo nada no estás viendo nada no, no puedo de caer no, no puedo de caer no sé qué pasa vamos loco que te puede que tengo algo muy especial me trajeron la cena para comer gol papá porque dijiste eso de la cena voy a comer papá, no estás en un restaurante si a ver qué rico tenés fideos con tuco y ya ya oh por fin por fin por fin no tengo que respirar no 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 sigo ganando sigo ganando si me haces un gol me voy a morir aunque no estabas viendo nada porque tenia los ojos cubiertos por la pelota esa y entonces bueno sigamos con los 25 segundos espera que no son atajala 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 no puedo no pero no lo logré apuntarme bien así que yo eh 19 ya le pego con mitad cero ah no tiene picho tiene picho no 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 te odio picho te odio ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿4 segundos? No, se me hace un gol porque me iba a morir ¡No! 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 Hola, ¿y ahora qué pasa? ¿Que mete gol entra? No, que mete gol... ¡El gol de oro! ¡No, pará! ¡Me lo agoniaste! ¿El que hace gol gana? ¡Sí! ¡Y no puede ser! ¡Sí, una gol! ¡Subido! ¡Abrino! ¡Es lo que va me pones nervioso! ¡Voy no me voy a morir! ¡No! ¡No puedo frenar! ¡No puede ser! ¡Gastegni man para, para nada! ¡Gastegni man para nada! ¡No puede ser! ¡Si le hago gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Amigos! Qué partido, el mejor de la historia. ¡Vamos! ¡No! ¡Está muerido! No, te salvaste, no puedo creer Ay, papá, déjame despegar No me buses como bolsa de boxeo Sí No puede ser Ay, qué partido, empate épico, eh No, no, no es nada épico No, me pasó por la vida de la pilota Dale, dale, pilota, dale así Hacé tu trabajo, hacé tu trabajo, dale ¡Gol! ¡Gol! Bueno, chicos, a ver si está en el video ¡Chao!